Las edades de Lulú por Almudena Grandes Introducción, contextualización de la obra 14 años después de la muerte de Franco y del comienzo de la transición, en una España que comienza a dejar atrás esa moral retrógrada de la Iglesia Católica impuesta durante la dictadura, se publica Las edades de Lulú en 1989 de Almudena Grandes Novela de género erótico que ganaría el mismo año el once premio La sonrisa vertical Para poder hablar de la sociedad en la que nacen Las edades de Lulú, primeramente debemos hablar de lo que fue esa misma sociedad años atrás y del cambio que provocó el boom de la novela erótica En 1960 en España, aún sumergida en la dictadura franquista, nace Almudena Grandes Justamente en esta década comienza a producirse en España un cambio, tanto económico como social En este momento surge el desarrollismo, además de una progresiva apertura de país a las culturas exteriores que dio paso a una modernización de un país donde la conflictividad social comenzó a evidenciarse Ahora no solamente las personas que siempre se habían opuesto al régimen, sino las nuevas generaciones, espectadores mudos que no sufrieron la guerra, pero sí sus consecuencias comienzan a protestar contra el régimen totalitario Grandes diría de su generación que los niños del tardo franquismo fuimos los adolescentes escogidos para la gloria Vivimos un fenómeno nuevo, irrepetible No obstante, aunque esta modernización también se vio reflejada en la censura, temas como el erotismo y la sexualidad, argumento principal de las edades de Lulu, estaban prohibidos en la literatura durante el régimen En 1975, con la muerte de Francisco Franco y el inicio de la transición, empieza a entreverse una libertad sin precedente alguno en la nueva sociedad española Que vive una reacción sociocultural ante la inexistencia de un gobierno censor con el propósito de sacar a la luz todo lo que antes prohibió o simplemente se escondió Al igual que todo aquello que había sido tabú Almudena Grandes, en una entrevista en el año 2010, hablaría de la España de la transición como una raya en el suelo Antes teníamos un país muy antiguo, ahora tenemos un país muy moderno Antes no teníamos democracia, ahora sí tenemos Esa fue la transición Con esto, lo que se quiere decir es que la transición suponía una liberación inmediata de la España dictatorial y autoritaria de Francisco Franco Pero en realidad, esta liberación, aunque sí se vio en la sociedad, fue más que nada verbalizada Es decir, no supuso un cambio enorme en el momento, sino que éste se produjo poco a poco Con todo, esta nueva época vivida en el país trajo la permisión de fenómenos que durante la dictadura habían estado prohibidas por este catolicismo arraigado al régimen Fenómenos como el erotismo en una cultura tanto estricta como cinematográfica Hechos como el destape o el surgimiento del premio La sonrisa vertical Supusieron un gran avance para la visibilidad de la sexualidad y el género erótico en los primeros años de la transición A finales de la época de los 80, una década donde se vivió un intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981 Donde se produjo el surgimiento del fenómeno de la llamada movida madrileña Y que Almudena Grandes catalogó de una época en la que nos sentíamos con fuerzas, con dientes suficientes como para masticar el mundo Fue publicada Las edades de Lulú Esta, la que sería la primera novela de la madrileña Se centra en la fascinación hacia la movida que había protagonizado mi propia generación La novela se sitúa en Madrid, en un contexto muy próximo al del año de publicación de esta obra Precisamente en esta relativa proximidad cronológica es donde radica la gran aceptación de la novela Puesto que al lector de finales de los 80 no le resulta desconocido el Madrid que envuelve a la protagonista Ya que es la misma realidad que están viviendo Si algo caracteriza a las novelas de grande Reconocido por la misma autora Es su capacidad de escribir sus novelas en el contexto de su propia generación Es decir, la autora se centra en los mismos años que ella estaba viviendo Años que para alguien de su misma época le serían familiares Había mirado siempre, si no hacia sí misma Si hacia mis iguales Y había examinado su existencia desde todas las perspectivas posibles Además, se ha hablado mucho de si las edades de Lulú Contenía este reflejo de la sociedad española del momento Mediante el personaje de Lulú, la protagonista Vemos como grandes Establece un paralelismo con el contexto de la transición española Puesto que es entre las décadas de los 60 y los 80 Donde situamos el argomento Lulú representa a dos etapas de la España de finales del siglo XX El país se encuentra debatiéndose entre la sumisión pasada del recuerdo del régimen franquista Y la liberación que llegaba con la transición En el caso de Lulú Vemos estas dos mismas etapas Esta se debe entre la sumisión y la liberación del poder patriarcal Representado por Pablo Por tanto, aunque parezca que el contexto juega un papel secundario en esta obra Vemos que es una de las características más importantes de la primera novela de Almudena Grandes Y que la importancia del momento histórico será un contium en toda su obra En cuanto a Almudena Grandes nace, como hemos dicho, en 1960 en Madrid Y por tanto pertenecerá a la generación que catalogaron como niños del tardofronquismo Algo muy presente en la trayectoria novelística de Grandes Publicó las edades de Lulú con 28 años Acabando con los tabús que habían estado muy presentes en los años anteriores Era una mujer escritora joven y que además había escrito una novela erótica Con su reconocimiento en el onceavo premio de la sonrisa vertical Que se convertiría en una de las novelas más leídas de finales del siglo XX Pertenecería al momento de la transición novelística Y además ha destacado en la novela de memoria histórica en sus obras posteriores Grandes dijo en una entrevista que mis primeras novelas Las novelas de la chica de la movida Son novelas testimoniales en las que conté la historia de mi generación 2013 Y no fue hasta el corazón helado que comenzó su etapa de novela de memoria histórica Etapa que argumentó en esa misma entrevista diciendo Yo de todas formas tengo la sensación de haber escrito la misma historia Lo que pasa es que he estado la segunda parte Y ahora con el corazón helado estoy escribiendo la primera Así vemos como algún Mudena Grandes en toda su trayectoria novelística Trató tanto la novela de testimonio desde el punto de vista de la sexualidad Y el erotismo en el caso de las edades de Lulú Como la novela de memoria histórica ya en los años más próximos a la actualidad Análisis de las edades de Lulú Las edades de Lulú cuenta la historia de María Luisa, Aurora, Eugenia, Ruiz, Poveda y García de la Casa Más conocida como Lulú Y de las distintas etapas que pasa desde sus 15 años hasta llegar a la treintena De ahí el nombre de la novela Las edades de Lulú A sus 15 años Lulú sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella Pablo El mejor amigo de su hermano y también amigo de la familia Por el que desde pequeña había sentido una gran fascinación Después de esta primera experiencia Lulú acaba por aceptar el desafío De prologar su infancia a través del deseo sexual A través de un juego amoroso indefinido de la mano de Pablo Con el cual acabará casándose y teniendo una hija, Inés A medida que van pasando los años Vemos como ese juego prevalece hasta que un suceso lo cambia todo Y hace que Lulú deje a Pablo La relación incestuosa que mantienen Marcelo, Pablo y Lulú A partir de ahí vemos la transformación de Lulú Puesto que el mundo fuera de la realidad en el que vivía con Pablo Se rompe y hace que la protagonista se precipite En el lumpen gay madrileño de los años 80 Sumergida en este mundo vinculado al deseo sexual y al erotismo Lulú se da cuenta cuando le proponen ir a una cita Donde podrá ganar dinero y además complacer sus deseos Que quiere volver con Pablo Ante el rechazo de este decide acudir a la cita Donde la someten y practican sadismo en contra de su voluntad Cuando Lulú cree que no puede más Aparece Pablo fingiendo una redada policial Para sacarla de ese universo del deseo sexual La novela está estructurada en 11 capítulos Y cabe destacar que esta no sigue un orden cronológico lineal Es decir, en cada capítulo Lulú cuenta lo que le ocurre Pero cada historia está situada en un momento del tiempo Que va desde los 15 años de la protagonista Donde comienza la novela hasta los 30 Es cierto que tanto el primer capítulo Como el último siguen un orden Comienza con 15 años y acaba con 30 Pero en el resto vemos como Almudena Grandez Alterna las historias dando saltos en el tiempo hacia atrás Gracias a esta estructura Vamos a poder ver la evolución del personaje de Lulú Vamos a poder ver todas sus edades De modo que podemos concretar en esta novela Un Bildung Roman Pues se desarrolla el proceso de aprendizaje y maduración De la protagonista a través de los placeres de la sexualidad Primero guiada por Pablo Y más tarde guiada por la propia curiosidad de Lulú Grandez en el prólogo 15 años después De una de las ediciones de las edades de Lulú Comentó un dato curioso y relevante Sobre la que sería su primera novela En sus comienzos Almudena Grandez Fue escritora de encargo en una editorial Siempre había querido ser escritora Aunque no había conseguido acabar ninguna novela Fue en 1987 cuando decidió inspirarse en la novela de Boris Bayan Con las mujeres no hay manera Relato que cuenta la historia de un niño pijo Y detective que acaba atrapado entre un grupo de lesbianas Grandez pretendía darle la vuelta al argumento Y contar la historia de una mujer de 30 años Casada, situándola en pleno lumpengay Será en este momento cuando la escritora madrileña Se interesará más por este tema Y nacerá las edades de Lulú Es evidente que esta novela causó un gran impacto En la sociedad del momento tras su publicación Prueba de ello es, por ejemplo El hecho de que solamente un año después de ser publicada Fuera trasladada a la gran pantalla De la mano de Vigas Luna Y con actores como Javier Bardem O Francesca Neri Además, esta novela Fue una de las más leídas a finales del siglo XX Pero, ¿por qué tuvo esa acogida justamente en ese momento? La respuesta a esta pregunta La encontramos tanto en el hecho De que sea una novela temática erótica Como en que, de alguna forma Constituyera una novela testimonial Y de memoria histórica El erotismo Decía Eduardo Mendicuti En el prólogo de una de las ediciones De kiosco De las edades de Lulú He dicho Que en las edades de Lulú Hay pasión Pero expresada de lejos del corsé Convencionalmente romántico De las heroínas novelescas tradicionales Cierto que el género erótico Obliga a descripciones sexuales explícitas Pero me parece importante subrayar Que esa franqueza sexual Será una característica común De todos los grandes personajes del Mudena Grandes Y que ella misma ha creado En una época donde las libertades Acababan de ser recuperadas Y donde el género erótico Y el destape hicieron Su entrada a triunfar En el contexto sociocultural De la nueva España democrática Aparecen Lulú Y sus edades Para constituir Uno de los libros Que marcarían la temática erótica Lo que se trata de entender Es que lleva al Mudena Grandes A ese erotismo Que vamos a la obra En Lulú Grandes diría que sus obras De temática erótica En aquella época Como la que estamos tratando No representaron Una novedad absoluta Un hallazgo inaudito Porque la literatura Es una tradición Y las novedades absolutas No existen Lo cierto es que Aunque la autora negara Lo novedoso de su obra Y aunque el destape Y el género erótico Comenzaran a hacer mella En los 80 Si fue una gran novedad Por su temática Pero también Por como una joven Almudena Grandes Mediante esta historia Fue capaz de En su primera obra Perturbar Al más frígido Y conmover Sin blanduras Ni trampas Sentimentales Algo impropio De una debutante De modo que Vemos a una Almudena Grandes Que a través del erotismo Intenta establecer Una fuente De conocimientos Y un vehículo De emociones Decía Grandes Que en aquella época La política Lo impregnaba todo Y desde luego También el sexo Por tanto Dado que el sexo Como la política Es conocido por todos Como dice Grandes Está impregnado En la sociedad Que mejor forma De llegar al lector De hablar de su generación Y del contexto En el que está viviendo ¿Qué mejor Forma De utilizar el erotismo Género Que tuvo un resurgimiento Tras la dictadura? Así Podemos ver Como Grandes Aporta unas funciones En esta novela Que van más allá De la simple intención De excitar al lector Una novela erótica Protagonizada Por un seductor Afiliado al Partido Comunista De España Me parece A mí misma Bastante extramagante Además Cabe destacar Cómo Grandes Expone en su obra A través de este mismo erotismo Del que estamos hablando Como forma de llegar al lector La discriminación De la mujer En la sociedad del momento Vemos un ideal Del patriarcado Muy marcado Durante toda la obra Especialmente En el ámbito sexual La mujer sumisa A las órdenes del hombre En el relato Se aprecia Como En todo momento Lulú se ve sometida A los deseos de Pablo Esta hace Todo lo que le dice Sin resistar Incluso Si no es de su agrado Uno de los momentos Clave Que evidencia Este machismo Interno De la obra Es el momento En el que Pablo Sodomiza a Lulú En contra de su voluntad De sí Aunque aparezca De forma verbalizada Se comete una violación Con la posterior aceptación De Lulú Interpretando aquello Como un pacífico empate Hemos hecho tablas Quise pensar Hemos intercambiado Placeres individuales Me ha devuelto Lo que antes Me había arrebatado También vemos Un machismo claro En la interpretación Que se hizo De la obra Por algunos actores Puesto que No aceptaron El hecho de que Como muchos Lulú Tuviera Ciertos gustos sexuales Comentaba Almudena Grandes En el plogo De una de las ediciones De las edades de Lulú Lo siguiente Recuerdo incluso Una afirmación radical De una periodista Que llegó a escribir En un suplemento De un diario Que las mujeres No nos reconocimos En las edades de Lulú Yo no sé Qué o quiénes Son las mujeres Pero no me reconozco En ese reconocimiento Cabe considerar El carácter Profundamente reaccionario Y desde luego Machista De quienes Prolonga La tradicional Discriminación De las mujeres Hasta el más Remoto Confín De la conciencia Los hombres Pueden llegar A obedecer Impulsos sexuales De naturaleza criminal Sin embargo Cualquier posición Femenina Heterodoxa Es directamente Masculina Otra cuestión Clave De la obra De Armudena Grandes Es que se trata De una novela Erótica Innovadora Es decir Se aparta De esos convencionalismos Que habían acabado Con este género En su origen Se constituye Por tanto Como una novela Erótica Atípica Características Como la indeterminación Espaciotemporal El hecho De que Solo importe El acto erótico En sí mismo La ausencia Del sentimiento Amoroso Y también La ambientación Onírica Además Vemos como Almudena Grandes Incluye en su obra Otra característica Nueva Que no se había visto Con anterioridad En esta temática Literaria La visualización De una película Pornográfica Por parte De la protagonista Esto supone Una novedad Puesto Que supone Incluir Este género Fílmico Dentro de la narrativa Junto con Esta imagen Visual Vemos que Grandes Incluye Una descripción Que va Un paso Más allá Es decir No solo Asume Y utiliza Algunas técnicas Cirematográficas Sino que Incorpora La descripción Del acto Audiovisual Además Vemos como Situando a Lulú Delante de una Pantalla de Televisor Para ver Una película Pornográfica Sirve Almudena Grandes Para cuestionar El modelo Androcéntrico De la mirada Pues hasta ahora Solamente Había adoptado La posición Del objeto Con Pablo Y la pornografía Le sirve Para convertirse En el sujeto De la comunicación Visual Cuando la cámara Volvió Al hombre rubio Este adelantaba De nuevo Pero ahora Con suavidad La mano libre Que se posó Sobre la enrojecida piel La acarició Un instante Y presionó Después Sobre la carne Carne perfecta Y deliciosamente Tumefacta Para abrirse Caminó Con el purgar El hueco Me pareció enorme Se inclinó Hacia adelante Lester Le hundió Todavía más La cabeza Aladeada La mejilla Pegada Contra el tablero Y yo Perdí los nervios Quería conocerlos Pero supe Renunciar a tiempo Al fin y al cabo No eran otra cosa Que actores Follaban Por dinero Cualquier intento De atisbar Dentro de ellos A partir de ahí Resultaría inútil A través de esta Película pornográfica Será cuando Nos daremos cuenta De que a Lulu Le atraen Las parejas De homosexuales Es En este punto Cuando la autora La introducirá En el Lumpeng Gay Madrileño Intención que tenía Desde el origen De la novela En la obra Este deseo Que siente Lulu Será interpretado Como algo extraño Por ejemplo El camarero Del bar Donde conoce A Pablito Jimmy y Mario También destaca En esa especie De juegos eróticos La atracción O más bien Curiosidad Que siente Hacia las personas Transsexuales Como es el caso De Ellie Con la que Aunque en la obra Expresa Su poco agrado Hacia ella Acaba manteniendo Relaciones sexuales En el coche Me gustan Los homosexuales Me extitan mucho Sexualmente Quieres decir Sí Se quedó inmóvil Con el vaso En la mano Como paralizado Fulminado Por mis palabras No creo que sea Nada del otro mundo A los hombres Quiero decir A los hombres Heterosexuales Les gustan Las lesbianas Las lesbianas Guapas Por lo menos Y a todo el mundo Le parece natural Por tanto Vemos que En este erotismo Que envuelve La obra Por completo También tiene cabida El deseo Un deseo Que Lulu Tiene la capacidad De identificar Con rotunda claridad Se ha hablado De que este deseo No era solamente sexual Sino que aparecía Como una voluntad Por parte De la protagonista De ser amada De ahí Que lo identifique Con tanta claridad La poca relación Con su madre También haría mella En la necesidad De deseo Por parte de Lulu Pues a partir De la voluntad De ser querida Por una figura Materna Aparece ese erotismo Aparece el sexo Como respuesta Al desamor Así Vemos como El erotismo De las edades De Lulu No se ajustará Al género tradicional Sino que irá más allá Presentará Esa novedad De la nueva España Democrática Las edades de Lulu Como una novela De testimonio Y de memoria A pesar de que parece Que el erotismo Es el único tema De esta obra En las edades de Lulu Vemos un testimonio Claro Por parte De Almudena Grandes De su generación De los niños Del tardofranquismo De su ciudad Madrid Y de la situación En la que España Del momento Grandes Dirá Los lectores De mis primeros libros Habrán reconocido Sin vacilar Los rasgos De sus protagonistas Entre los que he citado Con característicos De mi generación Niños Del tardofranquismo Adolescentes De la transición Jóvenes De la movida Absortos En el privilegio De estrenarlo todo No es una crítica Facilona Es la historia De mi vida Eso soy yo Eso somos nosotros De modo que Esta novela Y también Muchas novelas Posteriores De la autora Constituyó Un testimonio directo De los años De la transición Y de la movida Ochentera española Pero además de esto También se evidencia La memoria histórica Dentro del relato De Almudena Grandes Esto lo vemos Tanto en el recuerdo De Lulu Como en el de Pablo Y en algunos Acontecimientos Como el concierto Al que acuden ambos En este se ve claramente La represión Que vivían aquellos Que no compartían Los ideales Del régimen franquista Y que querían Que ese enlace Acabase Aquella tarde Un cantautor De moda Iba a dar en Madrid Un recital Muy esperado Todo un acontecimiento Para la castigada Oposición democrática Pablo insistía En que tenía que ir Y Marcelo Lo escuchaba Con cara de pena Se levantó Me cogió del brazo Y empezó A meter mi prisa Si no salíamos Enseguida Llegaríamos tarde Y no había Demasiadas esperanzas De que el recital Durara más de 10 minutos Si nos perdíamos El principio Apenas llegaríamos A escuchar Las sirenas De los coches De policía No debería Separarme de él Para nada Si aparecía la policía No tenía que Ponerme nerviosa Si había hostias No tenía que chillar Ni correr Si había que correr Le daría la mano Y saldríamos De naja Sin rechistar Además de la previsión Y la represión Vivida Por los que se oponían Al gobierno En este caso tardío También vemos Como se experimenta Esa represión De una forma Más radical Por parte de Pablo Y Marcelo Cuando ambos Ingresaron en la cárcel En el 69 Condenados A cuatro años Han detenido A Marcelo Otra vez Pablo Estaba con él Han detenido A Pablo También Y a un montón De gente más Detenidos Procesados Y condenados Cuatro años Cuatro Para cada uno Les habían robado Treinta meses Treinta y ocho meses De la vida En total A los dos Me acordaba De la angustia También De lo que Contaba la gente Yo Me lo creía todo Palizas Torturas Violaciones Mi hermano Que era como mi padre Y mi madre a la vez Y mi novio Porque me gustaba pensar Que era mi novio Allí en la cárcel A merced De esa pandilla De hijos de puta Por último Almudena Grandes A la verdad De memoria histórica Ha hablado muchas veces Del hecho De que En las familias españolas Se vivieron Que vivieron La posguerra Y el régimen franquista También se han distinguido Dos bandos Según Las ideologías De cada uno De los integrantes De dicha familia A pesar de ser parientes Esto vivían Enfrentados Por sus respectivos Pensamientos políticos Grandes Dijo sobre esto En una entrevista Que en España No hay una sola familia Que no tenga Una historia de la guerra Y que tenga Una historia limpia Eso fue En el año 2010 Esto también Se ve reflejado En las edades De Lulú Y se muestra Especialmente En la relación Entre Marcelo Lulú Y sus padres Al entrar en la cárcel El padre de Marcelo Y Lulú No hizo nada Por ayudar a su hijo Mi padre Se negó a intervenir A pesar de los ruegos De mi madre Que en casos extremos Siempre se volcaba Al lado correcto Como todas las madres Por otra parte Lulú No tenía buena relación Con su madre Como hemos dicho Y esto Lo vemos En las continuas Disputas Que tenía Con la misma Y sobre todo Cuando decide Cambiarse su nombre De gran extensión Y quedarse Solo con el diminutivo Como había hecho Ya Marcelo Solamente Para fastidiar Marcelo Afirmaba así Desde hacía mucho tiempo Solo por joder A mi padre Se lo llevaban Los demonios Cada vez Que cogía el teléfono O sacaba Una carta del buzón Yo tengo Cuatro De los más conseguidos María Luisa Eugenia Ruiz Poveda Y García De la casa Pero soy Solo Lulú Ruiz García Por tanto Vemos Como las edades De Lulú Es mucho más Que una novela erótica También nos muestra El contexto De los hechos Y nos traslada Al régimen franquista Con sus personajes Conclusión Con todo Las edades De Lulú Consiguió Ser una verdadera Novedad En la época Hoy en día Existe una persistencia En la creación De novelas eróticas Las cuales Ya no representan Ninguna novedad Pues los estilos Y las características Que muestra Ya son vistas En otras novelas En cambio Las edades De Lulú Supuso algo Revolucionado En los años 80 Puesto que no se trató Únicamente De una novela Donde primaba El sexo Y el erotismo Sino que vemos Que Almudena Grandes Rompe con la tradición Además de suponer Un cambio En la discriminación De la mujer En el panorama literario Su novela Fue una de las más vendidas Además de galardonada Como ya hemos dicho Con el onceavo premio De la sonrisa vertical Con tan solo 28 años También Vemos como Almudena Grandes En esta obra Muestra este sector marginal De la sociedad En aquel momento El lumpen gay Y también Visualiza a los transsexuales Del momento De modo Que en cuanto a la sexualidad Grande No solo se limita A los heterosexuales Sino que también Aparece en la obra Parte del colectivo LGTB Así podemos decir Que las edades de Lulú Se constituye Como una obra Bastante adelantada Al momento Por tanto Almudena Grandes Ha conseguido A través del sexo Y el erotismo Presentar un verdadero Testimonio De la época Además de hablar De la memoria histórica Tema que en la actualidad Está muy presente En todas las obras En palabras de Grandes Durante la entrevista A las edades de Lulú Para mí Siempre será un libro Muy importante Porque fue el libro Que me permitió vivir Como yo quería vivir El libro Que me permitió Convertirme En escritora ¡Suscríbete!